¿Qué es el partido de Leganés? Bueno, nos ha entrado el tembleque porque podíamos perder en tres minutos lo que hemos ganado en 87, pero el resultado al final ha sido justo a favor nuestro y creo que es el inicio, tiene que ser el inicio, el inicio de sumar lo más posible, el inicio para que el equipo se asiente, de coger automatismos, de bueno, yo he visto mi equipo hacer las cosas bien durante mucho tiempo y creo que hemos jugado contra un equipo que de un pelotazo te crea una ocasión de gol y es muy complicado porque son gente de mucha envergadura y teníamos mucho miedo a los balones parados, a los corners, a las faltas y al juego directo y creo que lo hemos solventado muy bien hasta el minuto 91. Bueno, el fútbol y sobre todo en esta categoría igualada, los detalles cuentan, los detalles nos han estado perjudicando en los partidos anteriores y en este partido creo que lo hemos encarado muy bien y nosotros nos hemos puesto con un marcador favorable, creo que con justicia y amplio. Bueno, los chicos necesitan relajarse, necesitan solamente ya pensar en avanzar, no saldar deudas, no pensar en lo que dejan atrás, no pensar en momentos difíciles, en levantar la cabeza, en poder ver el futuro con optimismo. Bueno, todo eso te lo cambia un resultado, es curioso, en el fútbol te lo cambia un resultado, te lo cambia el ganar, el sumar tres puntos y dicho esto, el Málaga sigue en descenso, por lo tanto a trabajar. Lo que he hecho es ver y como a mí me da igual que tengan 41 años o tengan 15, pues que vale, vale y bueno, están ahí, para eso están. Yo creo que hay un buen trabajo de base en este club y como siempre digo, muy buenos entrenadores de base, pero si el entrenador del primer equipo no los pone, ese trabajo se muere. Y bueno, ahí están, hay un montón de futbolistas que hoy estaban en el campo y hoy otros que debutan, pero lo importante es que echen una mano, eso es muy importante para el club porque te da autoestima a toda la gente que trabaja en el Málaga, no solamente a la gente del primer equipo. Lo que tengo claro es que voy a recibir a los futbolistas en el primer entrenamiento con sonrisa y con ganas de entrenar, porque esto es así, la cabeza se libera y todo lo ves de otro color. En estas últimas semanas, el primer entrenamiento nos tocaba hacer terapia, levantar a la gente, nos teníamos que fustigar viendo los errores porque lo teníamos que ver para mejorar. Es complicado, eso lo he vivido yo como futbolista. Entonces, bueno, pues ahora, esta semana va a ser diferente porque hemos cometido errores que también tendremos que ver, pero con tres puntos en el casillero todo se hace más llevadero. Yo me alegro especialmente por la gente. La gente se merecía venir a La Rosaleda, irse a casa comentando que hemos hecho tres goles, que hemos hecho un buen partido hasta el minuto 91. Creo que la gente se merece eso. Nosotros se lo debíamos. Los futbolistas estaban en deuda. Ellos lo dicen. Ya dije ayer que nosotros jugamos por y para el Málaga y el Málaga es la afición, porque al final un club es la gente que lo rodea. Y entonces, por ellos estamos contentos y tener una semana de tranquilidad para preparar el partido del lunes y, bueno, yo creo que este tiene que ser importante el partido de hoy.